Hoy en Muellitas y Rabitos, Operación Rescate en Colorado. Archivine, un cachorro pequinés de 12 semanas, cayó a un respiradero abierto en el tercer piso de una casa. Todo ocurrió cuando resbaló por saltar de una cama. Para ponerlo a salvo participó el departamento del sheriff del condado de Douglas y una empresa de mantenimiento de viviendas. Tuvieron que utilizar una pequeña cámara a través de un agujero en el sistema de conducto para determinar la ubicación exacta del cachorro. Después de tres horas Archivine finalmente está sano y salvo. Esto fue Cuellitas y Rabitos.